Si estás llorando de verdad o pidiendo nada más No importa ya si tú no estás, tu promesa me da igual Porque en tu pecho derramé todos mis besos y mi fe Con la esperanza de tu amor de mis sueños a tus pies No queda nada ya después de todo lo que sufrir A cambio del dolor que hablaba mis palabras al llorar Mi libertad de la prisión conmigo fue mi hogar Es todo lo que quiero al despertar Y dame cuenta que al final sin ti te vas vuelvo a respirar Yo no pretendo dedicarte a mis rencores, a mis religios No sé si lo que no tengo, sé si a mi gobernador, mi voz Tienes miedo que quieras volver, la soledad es tu castigo No comprende que te equivocaste como no estar contigo No importa ya después de todo lo que sufrir A cambio del dolor que hablaba mis palabras al llorar La libertad de la prisión conmigo fue mi hogar Es todo lo que quiero al despertar Y dame cuenta que al final sin ti te vas vuelvo a respirar La libertad de la prisión conmigo fue mi hogar No queda nada ya después de todo lo que sufrir No queda nada ya después de todo lo que sufrir No queda nada ya después de todo lo que sufrir La libertad de la prisión conmigo fue mi hogar Y dame cuenta que al final sin ti te vas vuelvo a respirar Y dame cuenta que al final sin ti te vas vuelvo a respirar Me liberta, si tu te lo, si tu te lo